¡Vamos con Teglaterra! ¡Vamos con Teglaterra! ¡Vamos con Teglaterra! Pero a ver, ¿cuántas jugadas tú Uruguay? Yo lo que veo a Tabar es que le llega al jugador Sí En la parte anímica En lo futbolístico yo siempre escucho que no dan dos pases Que ofensivamente Uruguay no es de propuesta No, pero yo si hay una virtud de Tabar es que le veo Es que las batallas tácticas habitualmente te las ganan Uhhh Entonces, ¿cuál es el planteo o las individualidades que se juntaron? Las individualidades que se juntaron Entonces las individualidades ¿Por qué no el planteo? Porque no llega Uruguay Ataca Uruguay con tres jugadores La descarga a Cavani Mano a mano con Johnson Va Cavani Insiste Cavani Centro Suárez está... ¡Gol! Alza Mendy, 4-4 para Uruguay Oster Laza viene con la cabeza ¡Gol! 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 ¡Uruguay! ¡Gol! 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 ¡Gol!